Se preguntarán, bueno y donde pusiste las flores, las plantas que tenías allí, ven, en las piezas que me encontré en la basura, bla bla bla, bueno pues las puse aquí, no las boté, porque a mi me gustan, ni las voy a devolver en jondipo tampoco, yo devuelvo en jondipo las que no me gustan, está claro, no, las que no creo que tengan salvación por ahora, las que no, porque imagínense donde voy a meter tantas plantas, y así recupero el dinero, ven, y me compro otras, miren aquí, está ya que ya va a salir ya, las flores del desierto, aquí, miren, ya va a salir ya, aquí puse una de las bocambillas pequeñas que estaban allí en las piezas que yo tenía puestas allá, ven, ven las piezas, bueno, acuérdense que eran una y una, y una y una, bueno esta la tenía en una, esta la tenía en otra, esta la tenía en otra, y esta la tenía en otra, que ya está pasada, está, como se dice, fuera de fase, no, pero miren, ya le está saliendo ahí, tengo que recortarle algunas hojitas y eso, y aquí mis rosas, que yo las sembré en este bolsillito de aquí, y esta, que está preciosa, miren que linda esta, esta es, eh, flor del desierto también, que ya está al parir, ya, esta era grandísima, y tuve que cortarla también, porque se me quemó cuando el primer frío que hubo, entonces, que por cierto, yo les diría ahorita, que la planta de Mandevila se me había fastidiado con el ciclón, creo, no, no fue el ciclón, fue, eh, como se llama, el frío, el primer frío que hubo en esta temporada, bueno, miren que lindo quedó desde aquí, vamos a verlo desde aquí, porque ya les digo que todo se ve de diferentes ángulos, miren que bonito se ve esa esquinita ahí, bueno, esa pared ahí, miren, que bonito se ve, ¿vieron? Me encanta como se ve, y esto que está aquí, es un cartel, esta es la letra de mi hijo, que puso Martínez Greenhouse, cuando teníamos sembradas la, lo quimbombó, y teníamos sembradas cosas para comer, ¿no? de plantas comestibles, aquí detrás, pues, esta fue la primera casita de mi perrito, de Tai, que se la comió, miren las mordidas ahí, y entonces yo me quedé con esta parte nada más, él le puso ese letrero, y yo lo puse ahí, miren que bonito se ve, ay, me encanta este letrero, y me recuerda cuando Tai era pequeño, mi perrito, que se lo comía todo, miren que bonito, siempre hay que estar inventando, ya se los dije ya, bueno, bye bye bye, cuídense, que de los buenos quedamos bien pocos, bye bye bye.